Urgente, Fiscalía imputará cargos al coronel Carlos Feria, jefe de protección de Petro por el escándalo del polígrafo al que sometieron a María Luis Mesa, exniñera de Laura Sarabia. El oficial y otros dos integrantes de la policía serán imputados por los delitos de peculado por uso, abuso de punción pública y constreñimiento ilegal. Este miércoles se conoció que la Fiscalía imputará cargos al coronel Carlos Alberto Feria, jefe de protección del presidente Gustavo Petro, por el escándalo del polígrafo al que sometieron a María Luis Mesa, exniñera de Laura Sarabia, en ese entonces jefe de gabinete. Otros dos integrantes de la policía también serán imputados. Se trata del jefe de la oficina de polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, Capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Borges. Todos serán imputados por los delitos de peculado por uso, abuso de punción pública y constreñimiento ilegal. Adicionalmente al intendente Sacristán Borges se le formulará el delito de acceso abusivo al sistema informativo agravado. La audiencia de imputación se realizará en el complejo de palo quemado en el centro de Bogotá y se espera que su fecha sea fijada por el centro de servicios judiciales. Los funcionarios de la Policía Nacional estarían involucrados en varias actuaciones irregulares, entre estas la práctica del polígrafo Amaré Luis Mesa Huelvas, exniñera de la exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres, señaló la Fiscalía en un comunicado. Según las investigaciones de la Fiscalía, Coronel Feria sería la ficha clave del escándalo. Los elementos de prueba dan cuenta de que el Coronel Feria Borges al parecer ordenó a varios de sus subalternos ubicar un dinero que se perdió de la residencia de la señora Sarabia Torres el 29 de enero del año en curso. Asimismo habría dispuesto de un vehículo oficial para trasladar a Amaré Luis Mesa desde su residencia en Soacha, Cundinamarca, hasta el edificio Galán, donde funciona la sala de polígrafos de la Casa de Nariño, dijo la Fiscalía. Feria es uno de los hombres de confianza del presidente Petro en la Casa de Nariño, donde está a cargo de su seguridad. Además, lo acompañó la alcaldía de Bogotá, generalmente la persona que está a cargo de la seguridad de Petro en todos sus desplazamientos y habitualmente lo acompaña. Sobre los otros dos policías, la Fiscalía señaló, el capitán Gómez Gutiérrez y el subintendente Sacristán Borges presuntamente recibieron a la mujer. La despojaron del celular y le realizaron la prueba, en la que hicieron preguntas que sugerían la responsabilidad de la ex niñera en la pérdida del dinero. El ente acusador agregó, al término de la diligencia, los uniformados le devolvieron el teléfono a Amaré Luis Mesa. Al parecer, la mujer desbloqueó el equipo e inmediatamente el intendente se lo arrebató nuevamente y retuvo mientras extraía la información. La conclusión de la Fiscalía para llamar a Feria y a los otros dos policías a imputación es contundente. El coronel Feria Borges y los otros dos funcionarios presuntamente abusaron de su cargo y autoridad al vulnerar la autonomía de Mesa Huelvas y someterla a un trato injusto. De igual manera, habrían destinado recursos y activos del Estado para practicarle la prueba del polígrafo, que está autorizada para personal vinculado al gobierno nacional y no para personal externo. La presunta participación del coronel Feria en este escándalo fue denunciado por semana desde junio de este año, justo cuando el coronel Óscar Dávila se habría quitado la vida en medio del alboroto que había comenzado a crecer. El asunto, según le informaron fuentes a semana, es que la orden de recuperar el dinero de Laura Sarabia a como diera lugar era directamente del coronel Feria, quien justamente le habría exigido al coronel Dávila, entonces encargado de la oficina de anticipaciones de la presidencia que tomara las medidas necesarias. De inmediato empezaron las irregularidades como el uso arbitrario de los polígrafos de la Casa de Nariño contra Marell Vismesa y el círculo más cercano de empleados que trabajaban en el apartamento de Laura Sarabia. Pero lo más complicado vino después, cuando fueron interceptadas las líneas de Marell Vismesa y la empleada doméstica de la Casa de Sarabia, llamada Fabiola Perea. Estas interceptaciones las ordenaron muy lejos de Bogotá, desde la Comisión Investigativa contra el Grimen Organizado Nº 6, con sede en Antioquia y la encargada de perseguir la criminalidad en este departamento, en Chocó y parte del Pacífico, en especial contra el Clan del Golfo. Las fichas comienzan a cuadrar cuando se conoce que el fallecido coronel Dávila, quien llegó a trabajar en la seguridad del presidente Gustavo Petro, por petición expresa del también coronel Feria, había sido hasta hace poco tiempo el jefe de SICOR 6, el mismo que presentó a Marell Vismesa y a Fabiola Perea como cercanas a alias Siopas, uno de los más importantes herederos de Otoniel en el Clan del Golfo. A Marell Vismesa le pusieron el alias de la niñera y la señalaron de ser la encargada de cocinar y atender a los hombres de Siopas. A Fabiola como la encargada de llevar la información, como correo humano, evitando que ésta cayera en manos de las autoridades. Luego de la muerte del coronel Óscar Dávila, el jefe de seguridad del presidente, el coronel Feria, en su declaración ante la Fiscalía lo habría señalado como responsable de todas las irregularidades por ser el responsable de la oficina de anticipaciones y quien impartió órdenes a sus subalternos en la oficina de poligrafía de la Presidencia de la República. Fue así como el capitán Elkin Augusto Gómez recibió al parecer la misión de adelantar las pruebas de poligrafía a Marell Vismes. A su vez el capitán Gómez le dio la orden al intendente John Alexander Sacristal, poligrafista, de completar el procedimiento. No obstante la declaración del jefe de seguridad de Laura Sarabia, la teniente Sandy Yureina Albernia, esta vez en la Procuraduría, podría ser la ficha clave en todos estos hechos, pues afirmó que la orden vino realmente desde el poderoso coronel Feria. Tomé contacto a mi coronel Carlos Feria, el jefe de la Jefatura para la Protección de la Presidencia, quien estaba en Villa de Leiva con la doctora Laura Sarabia, y le manifesté la situación solicitándole apoyo con policía judicial para poder iniciar la investigación. Mi coronel Feria me manifiesta que ya toma contacto con anticipativa, que es una coordinación de presidencia para apoyarme con la investigación, dijo la teniente Albernia. La teniente Albernia Guerrero agregó que, pasados unos minutos me llama el mayor Muñoz Hernández Dubán Andrés, integrante de la coordinación anticipada, quien me indica que mi coronel Feria le había manifestado que se comunicara conmigo para una situación especial que se había presentado en casa de la doctora Laura. Ahora será el coronel Feria, ya en un juicio formal, que resuelva todos los interrogantes sobre su participación en los seguimientos arbitrarios a María Luis Mesa y su círculo cercano, que incluso terminaron en lo que en su momento el fiscal Francisco Arabo se calificó como regreso de las chuzadas.